Estimados amigos del Arca de Nueve, me encuentro en lo que fue la normal Enrique Rodríguez Cano en la ciudad de Perote, Veracruz, México. Un lugar que antes de ser normal fue utilizado como hospital para curar a personas con tuberculosis. Está entre el bosque, antes de subir a lo que viene siendo el cofre de Perote, con muchos, pero muchos pinos. Pero sí decirles que es un edificio completamente abandonado, que tiene muchas historias, que tiene por ahí comentarios de muchas personas, de que dicen que aquí han sucedido muchos acontecimientos raros y extraños. Si usted sabe de alguno, coméntelo. Pero sí debo decir que es un edificio enorme, totalmente abandonado. Sí, la verdad que es enorme, pero bueno, yo desde hace muchos años quería venir a este lugar. Y ya estamos aquí, a través del Arca de Nueve. Esta normal Rodríguez Cano, rural, donde tenemos parte de la historia que inició esta normal en la ciudad de Mizantla, Veracruz, México. Fue ahí donde inició esta normal. Y también hay comentarios diversos de que cerraron porque había muchos problemas con los estudiantes, pero nadie, nadie tiene ahora sí que una información verídica de qué fue lo que pasó, porque se la trajeron de Mizantla a Perote. Y aquí está parte de este edificio que fue hospital y posteriormente la normal. ¿Cómo ve usted? Una zona llena de bosque. Muy bonito, la verdad, por cierto, el lugar, pero sí con una sensación de mucha soledad. Es un lugar donde solamente algunas aves se escuchan. Miren qué enorme edificio lo que fue esta normal. Aquí les dejo este video para aquellos amigos que quieran escribir algo sobre la historia de esta normal, de este hospital, que ya no funciona para nada. Este edificio está en completo abandono. Si alguien sabe parte de la historia, coméntela a través del Arca de Nueve. Saludos a todos. Un abrazo. Saludos a todos.